Buenos días, Rubi, gracias por este espacio en la República. Muchísimas gracias. Vemos que está usted en una de las galerías, justamente sentada, en una baranda, veo unas gradas. ¿Allí es cierto esto? Sí, estoy precisamente en la galería, una de las galerías más emblemáticas de Gamarra, en la Galería El Rey. Nos hemos venido justamente hoy y estamos recibiendo unas capacitaciones de cómo se van a implementar los protocolos de bioseguridad. Perfecto. ¿Cuál es la situación en este momento del emporio comercial de Gamarra en esta etapa de crisis sanitaria? Bueno, como tú decías, llevamos nosotros ya 86 días, pero para nosotros como Gamarra, 86 días completamente cerrados. Nosotros los empresarios de Gamarra, desde el primer día, el 15 de marzo, acatamos la cuarentena, seguimos haciéndolo. El día de hoy, recién hemos salido, porque ya nos han autorizado el que las galerías comerciales empiecen a implementar los protocolos de bioseguridad, preparándonos para el pronto regreso de los productores. Perfecto. Vamos a ubicarnos. ¿Cuántos talleres, cuántas galerías, cuántos empresarios alberga esta zona productiva y comercial del país? Gamarra tiene un promedio de 200 galerías comerciales, dentro de las cuales se encuentran más de 31.900 empresarios de todos los rubros. Talleres de confección, proveedores de insumos de tela, maquinaria, de servicios de bordado, estampado, entre otros. Y todos ellos se encuentran concentrados en su mayoría dentro de las galerías comerciales. Por ejemplo, en esta galería del Rey hay más de 1.200 locales comerciales de empresas. ¿Y aproximadamente a cuántos peruanos y peruanas da empleo este emporio comercial? Puestos de empleo directo, nosotros somos más de 100.000 personas que trabajamos en Gamarra, todos los años, hasta antes de la cuarentena. Era el promedio de 100.000 trabajadores de empleos directos. Y ya más de un millón de empleos indirectos generamos a través de toda la cadena productiva que nosotros mismos generamos. Y en tiempos normales, ¿cuánta gente o cuánto es el negocio que mueve este emporio comercial? Gamarra facturaba más de 6.000 millones de soles al año, de los cuales 1.000 millones se iban al fisco, a la caja fiscal del Perú, y 50 millones a nuestro distrito de La Victoria. Estamos hablando entonces que en tiempos normales esta es la cantidad de ingresos que podría tener y que va al fisco también del municipio. Pero en este momento, ¿cuál es la situación? ¿Cuánto han dejado de vender? ¿Cuánto han dejado de producir hasta el momento? Lo que pasa es que la pandemia llega justo en momentos claves para la primera etapa de Gamarra. Nosotros nos movemos por campañas, ¿no? Nuestras facturaciones suben o bajan dependiendo del tipo de campañas y del tiempo y de los meses. Entonces, en marzo y abril son meses... Estamos en línea, en breve nos conectamos con Susana Saldaña. Ella nos ha señalado que existen miles de personas que trabajan en este sector y es importante saber que da empleo a muchos peruanos. También es importante indicar que son proveedores de una serie de empresas que dan también esa posibilidad de comercio y solo también exportan. No solo mandan sus productos al interior del país, también sabemos que exportan a diversos países de América Latina. El día de hoy estamos abordando entonces esta fase 2 que tiene que ver con el reinicio de las actividades económicas. Estamos nuevamente haciendo el contacto con Susana Saldaña. Ella se encuentra en Gamarra. Ella es la presidenta de la coordinadora de empresarios de este gran emporio comercial. En esta fase 2 de reanudación de las actividades económicas, es importante cómo está la situación de estos emporios de producción y de comercio. Susana, ya estamos en contacto nuevamente. Quería preguntarte justamente sobre la situación. ¿Cómo están ustedes implementando estas medidas de bioseguridad? Para que obviamente, paulatinamente, podamos tener normalidad en la producción y en el comercio. Miren, nosotros... Parece que tenemos poca señal con ella. Estamos en Gamarra, en el corazón de Gamarra, de este gran emporio comercial de Gamarra. Y como les decía, en esta fase 2 es importante saber cómo va la reactivación de este sector. Estamos hablando sobre las medidas de bioseguridad. Susana. Sí, precisamente, ¿no? Se acordó el día sábado que se tuvo una reunión con los distintos ministros y estaba presente el alcalde de la Victoria. Que a partir de ayer y hoy podíamos ya ingresar. Las galerías previamente se están acreditando ante la municipalidad con sus trabajadores y con los trabajadores que van a empezar a hacer los trabajos. Ahorita, precisamente, estamos en una capacitación recibiendo del Ministerio de la Producción el cómo vamos a ir implementando los protocolos de bioseguridad para que prontamente podamos empezar a operar. Gamarra no aguanta más, ¿no? Gamarra lleva más de 3 mil millones de soles de pérdida toda la mitad del año perdidos y no podemos nosotros seguir esperando un día más. Y estamos dispuestos a regresar con todos los protocolos y las medidas de bioseguridad que implica la norma. Para ello, obviamente, necesitan ustedes de permisos, permisos especiales, no solo para las empresas, sino también para los trabajadores. Esos aspectos de bioseguridad son importantes porque se debe evitar que Gamarra sea un foco de infección del coronavirus. ¿Están avanzando? ¿Hay voluntad de los empresarios de Gamarra para hacerlo? Los empresarios de Gamarra somos los primeros comprometidos. Yo creo que aquí lo que hace falta es un poco más de voluntad política, de generar los espacios necesarios, de no poner más trabas en las cosas. Los empresarios de Gamarra necesitamos trabajar, el país necesita que nosotros regresemos. Y estamos nosotros cumpliendo toda la normalidad, con toda la legalidad, con todo lo que ello implica. Nosotros somos los que hemos propuesto nuestro protocolo de bioseguridad. Nosotros somos los que hemos empezado a trabajar porque es nuestro interés regresar a trabajar, pero hacerlo bien. Aquí creo que lo que falta es un poco más de voluntad política, el decidir a darle la facilidad al empresario de que podamos implementar estos protocolos. No estamos pidiendo violar la ley ni no obedecer las normas. Jamás lo haríamos. Siempre hemos ido y hemos peleado y buscado la formalidad. Pero ahorita, por ejemplo, estamos recibiendo recién las charlas, recibiendo la capacitación y vamos a implementar los protocolos de acuerdo a como nos indican las autoridades. Pero lo que queremos de ahora en adelante es el apoyo total y abierto de las autoridades de todos los niveles de gobierno. Por ejemplo, hoy mismo, es muy difícil para los empresarios ingresar dueños de galerías con sus trabajadores a recibir esta charla de gente que aún ni siquiera puede entrar. En este proceso es importante indicar que el trabajo será a puerta cerrada y cómo será la comercialización, porque en esta primera fase el gobierno ha determinado que sea vía delivery. ¿Esto es así? Sí. Primero nos dijeron que, de hecho, en esta primera etapa hay que implementarlo. Probablemente, esperemos, no demoremos más de 15 días y todo depende de las facilidades que nos den para implementar los protocolos. Luego podrán ingresar las empresas que ya estén autorizadas por el MINSA. ¿Para qué? Para que poco a poco ellos ya comiencen a operar. Primero, implementen sus protocolos de bioseguridad en los locales internos. Primero se establecen los protocolos en las galerías, en los espacios comunes. Luego en los locales dentro de las galerías hay que implementarlo. Y los que pueden comenzar a implementarlo son las empresas que ya tienen los permisos del MINSA y que han estado también haciendo los trámites con PRODUCE que ya están listos para operar. Ellos ya podrían ir ingresando muy pronto para que puedan implementar sus protocolos y ya comenzar sus operaciones porque ya tienen autorización. ¿El trato al público, la atención al público será directa? ¿Será a través de los envíos con motorizados? ¿Cómo será este proceso de comercialización? Sí. Vamos a tener que aprender a usar. Gamarra no está preparado para eso. Y vamos a tener que aprender a utilizar herramientas digitales. Nosotros hemos creado una página gamarraperu.pe y esperamos que a través de ella nuestros clientes puedan también encontrarnos hasta que podamos recibirlos de forma presencial. Pero ya hay muchos empresarios que tienen pedidos. Estamos en pleno invierno. No podemos abastecer a los clientes porque tampoco está permitido aún retirar la mercadería. Entonces esperamos que pronto puedan entrar y en la primera fase de hecho va a ser así. Vamos a tener que contactar con los clientes a través de todos los medios de comunicación o plataformas digitales para poder hacer la venta y a través del delivery o un sistema de reparto seguro poder entregarles. Tienen ustedes varias campañas perdidas. Estamos hablando de la mitad de la campaña de verano. Tienen la campaña escolar perdida. La campaña del día de la madre perdida. ¿Qué es lo que se viene en campañas? ¿Y cómo ustedes podrían volver a flote con los siguientes meses en este proceso de reactivación económica? Bueno, la mitad del año la hemos perdido y en eso calculamos nuestras pérdidas en más de 3.000 millones de soles. Incluso la campaña de invierno prácticamente está perdida. La campaña de invierno nosotros la producimos en abril, mayo, para poder venderla a partir de junio, julio hasta agosto. Entonces, mientras no se ha podido hacer, no hay forma, no hay forma de hacer absolutamente nada. Entonces, y aún es incierto, ¿no? Que día nos dan el arranque y el go y nos digan entre los que ya tienen autorización y empiecen a producir. Entonces, ahorita podemos ya dar por perdida más de la mitad del año. Así es. Bueno, esto es RTV Economía, el programa económico del Diario La República. Comparta usted el programa, envía sus comentarios, su pregunta. Tenemos comentarios de la gente. Al inicio de la fase 2 hemos visto imágenes de gente atiborrada en Gamarra, sin distancia social, y ello estaba generando un foco de contagio muy fuerte. Por ello tuvo que intervenir la policía y hasta el ejército, cerrando nuevamente el emporio, el ingreso al emporio junto al alcalde de La Victoria. ¿Qué explica ese comportamiento de la gente, Susana? El 15 de marzo, que el presidente de la República determina la medida de emergencia, los empresarios de Gamarra la acatamos, los empresarios formales la acatamos. A nosotros nadie nos obligó a ir a cuarentena porque creímos que eso es lo correcto. El emporio desde el 15 de marzo jamás se ha vuelto a abrir y sigue cerrado. Entonces, no es justo que digan que los empresarios de Gamarra estábamos invadiendo las vías públicas y que hoy vino alguien a salvar al mundo y nos cerró. Eso no es cierto, no es correcta esa información. Lamentablemente, salió, se desbordó y hemos visto imágenes mientras. Y sería bueno que en esas imágenes vean el fondo. Las tiendas, las galerías cerradas y las calles como en este momento. En este momento hay miles de personas, hay cientos de personas en las calles siendo a ventas, pero no significa que sean empresarios de Gamarra. Es más, ¿cómo podríamos nosotros abastecerlos si en todo este tiempo llevamos más de tres meses de paralización y no hemos producido absolutamente nada? No hemos producido ropa de invierno. ¿Cómo es posible que estas personas vendan ropa de invierno en la calle? Lo que sí ha ocurrido más bien durante todo este tiempo es que se sigue con la estigmatización al empresario de Gamarra que nosotros invadimos vías públicas y eso no es correcto. Nosotros somos formales y estamos guardando la cuarentena, perdiendo miles de millones de soles y el país entero afectado por nuestro cierre. Uno de los puntos importantes que ha reclamado Gamarra y los productores nacionales es justamente el de alguna manera frenar la importación de ropa, frenar la importación de productos que vienen de otros países porque le están haciendo un mal juego, le están poniendo cabe a nuestros propios productores nacionales. ¿Qué hacer en este sentido? Porque la importación continúa, sigue llegando ropa, sigue llegando producción de afuera. De alguna manera está minando también a los productores peruanos. ¿Qué hacer? En estos meses en los que la industria nacional, no solo Gamarra, toda la industria nacional ha estado absolutamente paralizada, sin embargo, la competencia desleal sigue. Han ingresado al país más de 35 millones de prendas de vestir, que no son prendas médicas, que no son prendas de protección personal. Han ingresado y están listas para salir a la venta. Probablemente a ser rematadas y nosotros recién vamos a ingresar a ver qué vamos a hacer. Los empresarios de Gamarra regresan, los microempresarios sin un sol en la mano, sin nada de capital de trabajo para poder invertir, sin saber a quién le van a vender. Pero van a regresar con eso, con la esperanza y con la esperanza y con la ilusión de poder empezar desde cero. Y necesitamos un respiro, Rumi. Nosotros lo hemos venido anunciando y vamos a presentar nuestras propuestas al Ejecutivo porque no es posible, no es justo. Y ustedes en la República son testigos más de 10 años peleando. Hemos hecho marchas, hemos hecho de todo, denuncias ante el Ejecutivo, ante el Congreso y nunca nos han hecho caso porque decían que somos unos exagerados, que el nombre del libre mercado. Y mira cómo está la situación. En este momento, si la industria nacional no se protege, va a desaparecer. Y con ella va a desaparecer miles de puestos de trabajo que la industria genera. No es cualquier cosa, solo Gamarra, más de 30.000 empresas, más de 100.000 puestos de trabajo. La industria en general genera millones de puestos de trabajo a nivel nacional. Y esto está a punto de desaparecer porque no vamos a poder competir con otras empresas que probablemente grandes empresas han tenido opciones de entrar al Reactiva Perú y han sacado cada una 10 millones del Reactiva Perú. Pero mientras las empresas de Gamarra no pueden, no acceden ni siquiera a eso. Y encima vamos a empezar desde cero, a competir con eso. Así es. Susana, estamos terminando la entrevista contigo porque tenemos a otro invitado. ¿Cuáles serían tus palabras finales, tus recomendaciones o el pedido a la gente, a los productores y a la propia gente que está buscando que haya la posibilidad de tener el comercio abierto en Gamarra para que haya la posibilidad justamente de continuar con los negocios? Nosotros, así como hemos trabajado en los protocolos de bioseguridad y lo hemos presentado al Ejecutivo hace más de 60 días que estamos trabajando en ello y es lo que nos ha llevado a este resultado, nosotros estamos ya trabajando en los protocolos de la atención presencial y la vamos a presentar igualmente al Ejecutivo y esperamos también nos apoyen y dar la celeridad del caso. Gamarra está lista para comenzar, nosotros estamos listos desde el primer día de la cuarentena para volver a comenzar y comenzar bien. Vamos a respetar todos los protocolos, vamos a cuidar la vida y la salud de nuestros trabajadores y de nuestros clientes también porque es lo correcto. Aquí sobre todo está la vida. Lo único que falta para que Gamarra comience es la decisión política de todos los niveles de gobierno, del gobierno local en darnos todas las facilidades, del gobierno de Lima en apoyar a cuidar todo nuestro perímetro, que no estemos más invadidos de comercio informal como lo hemos denunciado desde siempre y que en este momento está absolutamente invadido. Y del gobierno central en que se determine de una vez por todas el apoyo a Gamarra. No queremos que nos regalen un bono de 200 o 300 soles. Nosotros necesitamos capital de trabajo. Nuestra gente necesita capital de trabajo para volver a empezar de cero y que el gobierno designe el 70% de las compras del Estado a la micro y pequeña empresa, no solo a Gamarra, sino a nivel nacional. Nos den un respiro para volver a empezar de cero. Muchísimas gracias. Estuvimos con Susana Saldaña. Ella es presidenta de la Coordinadora de Empresarios del Emporio de Gamarra, a quien le agradecemos. Hemos estado en el corazón de Gamarra.